Con la participación de 250 efectivos de la Policía Nacional de Perú, representantes del Ministerio Público y de la Gerencia Regional de Energía y Minas de la Libertad, se vienen ejecutando una serie de operativos en la ciudad de Patás, con el objetivo de hacerle frente al problema de la minería ilegal y los delitos conexos que han aparecido alrededor de ella. Hace el momento, de acuerdo a lo informado por la Policía Nacional, se han incautado maquinaria, insumos y equipos por un valor de más de 1.1 millón de soles. La Dirección de Insumos, Medicamentos y Drogas en la región Ancash ha emprendido una campaña para poder erradicar el comercio informal en cuanto a medicamentos de la ciudad de Huaraz. En esta oportunidad se han realizado operativos inopinados en diferentes farmacias y establecimientos que expenden productos médicos en la capital de la región Ancash. En esta intervención se logró detectar a dos farmacias que funcionaban sin licencia de funcionamiento. Asimismo, también se encontraron en algunos de ellos medicamentos vencidos que eran expendidos o se encontraban en los almacenes de estas farmacias. Con profunda fe y devoción se desarrolló esta madrugada el tradicional richacuy o procesión de despierto en honor a la Virgen de la Natividad del Distrito de Santiago. La actividad antesala a la festividad a realizarse del 7 al 10 de septiembre fue en medio de rezos, oraciones, encendido de velas y fuegos artificiales. La imagen de la Santísima Virgen como es tradición fue sacada en andas y retornada a su templo solo por mujeres. La Municipalidad Provincial de Arequipa inició una campaña de recolección de mascarillas para apoyar a la población del Distrito de San Juan de Tarucani, que es afectada por los gases y cenizas del volcán Uvinas. La campaña se prolongará hasta el 12 de septiembre y se desarrollará de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la Plaza de Armas. Durante estos días se espera recolectar unas 20.000 mascarillas, especialmente KN95. El último domingo por la tarde, un menor de tan solo 14 años de edad, identificado como Roybert Chávez, se encuentra en calidad de desaparecido en las aguas del río Itaya, en el sector de Cabo López. Los padres de familia junto a vecinos y amigos continúan realizando la búsqueda del cuerpo de este menor. Además solicitan el apoyo de la Policía de Salvataje como buzos especiales de la Marina para poder encontrar el cuerpo del pequeño Roybert.